Hola, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Pues muy bien. Por fin haciendo fotos, fotones. A ver, se lo está haciendo de noche, lo hemos hecho a posta. O sea, hemos venido, ya se ha ido el sol ahí, no se lo podéis ver. Pero mira, 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 Eva, si lo puedes ver. Aparte que está nublado, se está ahí lo soca. Vosotros no veis nada. A ver, vamos a cambiar. Ahora veis que se va por ahí el sol. Adiós, buenas noches. Pero bueno, entonces, van a hacer unas fotos con Eva. Vamos a trabajar de noche, Eva. ¿Qué te parece? Van a hacer un experimento. No sé si algún día esto acabará. No sé si esto algún día que habrá publicado o no. Hay mucho aire, me vais a disculpar. Pero ahora intentaré quitar todo el aire posible. Voy a trabajar un poquito ahora, que hay bastante luz todavía, aunque ya ha salido el sol. Pero todavía tenemos bastante luz de ambiente. Voy a hacer unas fotografías con bastante contraste. Vamos a trabajar con un Akadoneos R5, un 85mm f2, que no es el más luminoso que tengo. Entonces vamos a tirar un poquito de ISO. Y vamos a hacer una fotografía ya que será totalmente de noche. Y vamos a ir al agua. Y a ver qué dais te sale, ¿no? A ver qué sale. Pero no, con Eva seguro que sale todo bien. Venga, vamos. Lo que vamos a hacer en esta escena, espero que me escuchéis bien. Me he puesto el micro solapa, por eso vuelvo con camiseta. Quería enseñaros mi cuerpazo, pero mejor tenemos a Eva para esto. Me voy a relajar un poquito la contraluz, aunque hay muy poca luz de fondo, pero me gustaba un poquito como quedaba. Mira, te vas a pasar todo el pelo, que tienes un mechón a la misma, ¿eh? Te vas a pasar para allá. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a confiar a la cámara, tengo bastante poca luz, y lo que más bien me da es que igual tenga problemas de sistema de enfoque. Pero la verdad que con esta cantidad de luz de momento, enfocamos súper bien. Muchas fotografías van a quedar bastante oscuritas, pero me gustan mucho, muy bien, Eva, muy bien. Estoy a F2, 1, 200 ISO 160. Fantástica, Eva. Ponte un poquito de lado, si quieres. Ahí está, saca la pierna un poquito, mete la barriguita. Venga, ahí vamos. Muy guapa, muy guapa. A ver el pelo para atrás ahora, porfa. Todo para tu espalda. Ahí estás, genial. El viento no estoy yo. El viento. Pues si quieres hacemos hacia el otro lado, pues el aire va para allí. Exacto, porque el viento no te va... Venga. Ahí estamos. Marca el pecho hacia mí ahora. Eso es, eso está muy bien. Eso está muy bien, aguanta. Mírame. Y aunque tengamos muy, muy poca luz, aún estamos aquí sacándole oro a esto, eh. A ver, mírame, de nuevo, bien. Vamos a poner la caseta de vigilantes de la playa. A ver cómo queda. Vigila la subidita, que es tremenda. No te me mates, eh. No te me mates. Vale. Vamos a ver si tengo suficiente luz para trabajar ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a probar. Ahora estoy en ISO 250. Buah, mola, eh. Esto mola, mola mucho. Aguanta ahí. Bien, bien. Queda el pelo. Se te ha quedado enganchado la mano. Ahora. Bien. Ya ponte recta y algo así como... Pero recta, yo creo. Eso es, eso es. Me gusta mucho, me gusta mucho. Todo el pelo para tu lado izquierdo. Ya está, esto ya que lo tengo, lo tengo casi. Un, dos, tres, otra. Puh, solo gente por detrás. Tengo los espectadores. ¿Me veis por ahí? Feos. Un, dos, tres. Vale. Sí. Les he dicho luego, es que Eva es muy lista y no se ha traído toalla. Lo primero que le dije, tráete toalla que te vas a mojar. ¿Y qué es lo que ha hecho? No se ha traído toalla. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos un fonte de más luz. Fonte de frente a mí. Ah, vale, está guay, está guay, está guay. Vas a poner el faro de fondo. Qué guapa, qué guapa, ahí va. Ha estado bastante de lejos. Estirame piezas. Sí, como si te fueras a poner. Eso es, venga, voy ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Aguántame ahí. Sigo trabajando los 75 minutos. Estoy hizo 250. Fantástico, fantástico, Eva. Mira para arriba un poco. Qué guapa, qué guapa. Ya me voy a acercar. Está muy lejos. Qué chulo, qué chulo. Tengo un montón, Eva. Mira, te lo enseño, ven. Me vas a sacar unas fotos como sentada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tus pies hacia aquí y las rodillas para allá mirando como a cámara, ¿vale? Vale. Y los tres es importante que no te queden clavados en el máximo, los tires así, ¿vale? O sea, eso es. Y un poquito más para aquí. Sí, de rodillas. De pies para allí. Muy bien, muy bien, muy bien. El pelo todo para tu lado izquierdo. Luego, en algún momento, que va a tener el pelo todo totalmente mojado. A ver si lo podéis ver bien. Va a tener el pelo totalmente mojado y ya va a haber igual. Será ahora. Mira, lo que vas a hacer es desenfocar. Qué guapa, ¿eh? Esta foto es guapísima, amiga. Pero guapísima. Voy a subir un poquito la ISO. Da un poquito de pecho hacia mí ahora. Tuerce el pecho hacia mí. Y todo el pelo para tu lado izquierdo. Uy, el aire. Uy, el aire. Está costando, ¿eh? Marca pecho hacia mí. Ahí, fuerza. Ahí, bien, bien. Aguanta, aguanta. Bien, bien, bien. Aguanta, ¿eh? Puedes bajar un poquito más el culete, incluso. Brutal. Eba. Juega con el pelo, si quieres. Qué chula, qué chula. Me encanta. Pecho hacia mí, pecho hacia mí. Eso es, eso es, eso es, eso es. No, así lo que, así no me gusta. Si es solo el hilo del pelo. Ah, sí. Eso sí. Esto así, sí. Pecho hacia mí. Bien, bien, bien. Y no se va a acabar esa foto. El brazo izquierdo, el brazo derecho. O te pones un poco de lado. A ver, estoy pensando cómo ponerte. O sea, me gusta la idea de poner la mano, pero una. Porque si no, el otro brazo te tapa todo el cuerpo. Vale, eso es. Y la otra mano la puedes llevar incluso al cuerpo. Eso es. Eso está genial, Eva. Aguanta ahí. Dreciosa, aguanta. Ya como si miraras para allá. Qué brutal. Tu mano, a ver, como si te vas tocando el pelo, tu mano, la otra, la otra. Sí. Ya se va a empapar toda, da igual. Ahí estás, ahí estás. Eso me gusta, eso me gusta mucho. Muy bien, muy bien, Eva. Brutal. Vale. Vale, ahora ya es bastante de noche. Son las 9 y 10. Hace ya 15 minutos que se ha ido totalmente el sol. Aún vemos que queda algo de luz de fondo, pero realmente está muy oscuro. Y está haciendo más difícil trabajar. Y por eso, por eso viene este vídeo. Las otras fotos serán de relleno un poco. Y vamos a hacer fotografías de noche y vamos a trabajar con flash. Vamos a trabajar con un flash. Podría ser un flash de mano, pero en este caso he escogido la de 200 Pro. Es un poco más potente con flash de mano, pero realmente no voy a utilizar toda la potencia que hace falta de 200 W, que es la de 200 Pro. Con un flash de mano lo podréis hacer. Y lo que vas a utilizar es un modificador de luz muy, muy pequeño. Me da una luz dura. Pero realmente esto es lo más cómodo que se me ocurría, básicamente, porque vas a trabajar con 50 milímetros para poder acercarme mucho a la modelo, para poder tener una fuente de luz lo más cercano posible, para que así la luz no sea tan dura y poder aprovechar lo máximo posible la potencia de un modificador, de un flash pequeño y de un modificador tan pequeño. Entonces, voy a trabajar con 50 milímetros 1.8. Voy a trabajar a F2. Sí, yo creo que F2 va a estar bien. Y lo que voy a hacer primero es exponer un poco el fondo. Me va a quedar totalmente oscuro y lo que vas a hacer es dar un flashazo bastante grande. Es la primera vez que hago esto. Vamos a ver qué sale. La fotografía es experimentar, es divertirse, es probar. Y gracias a Eva porque, ven aquí, mira, así es importante el look, el look. O sea, ya hemos pasado de bikini porque ahora la vamos a poner empapada. Entonces, vamos a empezar primero en la orilla, mojándose un poquito. Un poquito. Luego el pelo, luego se va a meter. Yo me voy a meter en el agua también. Voy a tener que mantener la camiseta, esperando empapar, porque si no, ¿dónde me dicen? Meto el micro. Que esto es otro reto tecnológico. Porque si tuviera pelo, igual me lo pongo por aquí. Igual, mira, me voy a tener una gorra. Una gorra. Una gorra y me lo pongo ahí arriba. Pues mira, punta por presunto. Cosas que uno aprende al final equivocándose y haciendo la frase mal. Entonces, voy a ir para allí un momento. Voy a configurar la cámara. Os digo que hemos configurado y os enseño las fotos que hacemos, va. Por cierto, espero que la calidad del vídeo sea decente. Estoy con el móvil. Ya hay muy poca luz. Pero bueno, os explico un poquito qué hemos hecho. He configurado la cámara de fotos. Ahora mismo estoy trabajando en color, pero creo que va a pasar a blanco y negro. Casi ya, porque el color no me acaba de convencer. Sobre todo, de fondo, no puedo exponer el fondo. Entonces, mirad, os he enseñado la fotografía sin nada de flash. Y me está quedando muy oscuro. Estoy a 1.272 ISO 100. Y queda muy oscuro. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, voy a encender el flash. Y lo he puesto muy, muy, muy flojito. Lo vas a poner a 1.128. Que no es lo más flojo, pero casi, casi. Vamos a hacer una foto de prueba. Me ha quedado muy flojo. Me ha salido más potencia. Yo ya veo que va a quedar una luz bastante dura, pero bueno, ya sabía que iba a ser así. Vas a pasar directamente. Voy a pasar a 1.32, porque esto me queda bastante corto. Si os fijáis, como estoy colocando la mano. Estoy dándole un poco de inclinación. Para que tampoco me haga muchas ojeras. Y estoy intentando acercar lo máximo posible del puente de alimentación a la modelo. Voy, 1, 2, 3. Esto ya me empieza a molar bastante más. Incluso bien queda un poquito menos. Creo que de potencia ya estamos bien. Pero el color no me acaba de convencer. Voy a hacer una prueba de ajuste de blanco. A ver si me queda menos saturado, que no me acaba de gustar. Vamos a poner las 6.500. No me gusta. Voy a pasar netamente a blanco y negro, que es lo que tenía en mente. Entonces, simplemente, cuando trabajo en blanco y negro, paso la cámara y la pongo en blanco y negro. Porque así yo todo lo que veo ya es en blanco y negro. Voy a hacer la misma prueba en blanco y negro. Y seguro que aquí ya me empieza a molar mucho más. Y esto ya, esto ya me empieza a flipar bastante. O sea, esto ya es lo que yo quería. Qué guapa, tía, cómo mola. Vale. La hacer así en los retratos. A ver, por ahí se vea. No se vea nada en el fondo casi, pero... A ver, Eva, miradme un momento. Aguanta ahí. Madre mía, vas a apretar rodillas en el agua. Ahora ya empezamos con el show. Vas a empezar a empapar a Eva, saco. A ver, un momento, colpó esto bien. O sea, que podáis ver un poquito, ya que estamos liando aquí. Qué guapa. Entonces ahora se iluminará seguro una parte del agua, pero no todo. Y el flash va a ir así más o menos. A ver si Eva aguanta ahí. Qué guapo. Le falta la zona de potencia. Voy. Vamos a darle más potencia al flash porque ahora me ha alejado. Más subir, a uno de 16. Venga, voy, eh. Esto me empieza a molar mucho, pues. Bien, 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 bien. Como podéis ver, o sea, estoy iluminando solo el sujeto. Claro, ya estoy apuntando más para allá. Eso, es que guapa, guapa. Bien, bien, me gusta, me gusta. Eva. Aguantad ahí. Vamos a cambiar la regulación aquí. Que video asistente ahora. Vamos. Ahí estás, aguanta. No te pidas los ojos cerrados. Volvemos. Un, dos, tres. Pasaré más potencia, creo. Estamos ya a uno ocho de potencia. Voy. Un, dos, tres. Oh, qué guapo. Esto me gusta, esto me gusta. Venga, Eva. Aguanta ahí. Esto ya, esto, esto ya es lo que tenía en mente, eh. Muy bien, muy bien. Vamos a meterte un poco más a la guapa. Un poquito más. Cae. Le voy engañando, ¿sabes? Poco a poco. Poco a poco la voy metiendo más y más. Ahí está bien. Ahí está bien. A ver si me podéis oír bien. ¿Me agacho, eh? Sí, 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 sí. Métere, métere, métere. Vamos. Veo las por detrás. Chida el pelo. Ahí está. Te vas a quedar mojando, o sea. Un, dos, tres. Guau, guau, guau. Sí, encima transparenta el agua. Flipas. Voy otra. Un, dos, tres. Sube un poco el culo para arriba. O sea, sube las piernas para arriba. Eso es, aguantame ahí. Sube un 50 milímetros, ¿eh? Recuerda. Bien. Queda para allá un poquito. Qué guapo. Vete un poquito más para aquí. Igual te me he metido demasiado. Y las rodillas para allá, otra vez. Abunda para ahí. Muy bien, Eva. Gaste un poquito de peso hacia mí. O sea, las rodillas abundando. Eso es, eso es. Brutal, Eva. Brutal. Voy a ser un poco un par de fotos, ¿vale? Vale, me va a hacer que se moje el pelo, me va. Me va a odiar toda su vida. Me va a odiar. Bueno, tengo una vez de aquí. Un segundo. Esto es muy chulo. Un, dos, tres. Incluso si meto. Vamos a probar. Qué guapa, qué guapa. Aguanta. Un, dos, tres. Guau, bueno, mucho. A ver, en alguna vez la exposición no me está quedando perfecta. Luego tendré que tomar edición, pero bueno. ¿Quieres mojarte pelo, cariño, un poco? Me va. Vamos a meterle. Voy a subir la ISO un poquito para no tirar tanto de flat. Le he puesto la ISO a 200 ahora mismo. A ver, ¿cómo te lo mojas? ¿Qué hacemos? ¿Para atrás, no? ¿Para que no se le fastidie el rimel? Venga, va. Como no. Los que tenemos tanto pelo como yo, no tenemos esos problemas, no sabéis, ¿no? Ay, ay, ay. Está grabando, está grabando. Lo podéis ver todos. El rimel, el rimel, el rimel. ¿Has visto las fotos de aquí? No se ve nada. Sí, transparenta el agua. Está limpia. Sí. Ya te vas a poner aquí. Hay unas lucecitas ahí de fondo. Y yo creo que puede quedar chulo. O sea, te vas a poner aquí lo mismo. Comiendo unas todo el rato. Vale. Ahí está. Muy guay, muy guay. Aguanta, aguanta, aguanta. Sea leona, cabos. A ver, estoy intentando hacer aquí más animales, ¿eh? Muy guay, muy guay, muy guay. A ver yo, si lo hago bien yo, aquí arriesgando. A ver, vamos a ver revisar. Buah, buena tía. Está guay, está guay, está guay, está guay. Ponte un poquito más eso, así como estás ahora. Aguanta, ahí. Que no me caiga nada el agua, por Dios. La pecha hacia mí, por favor. Vale, caprichito, ahí está. Aguanta, ¿eh? Un, dos, tres. Otra. Un, dos, tres. La segunda la he pisado ya con el cojo cerrado. ¿Eh? La segunda la he pisado ya con los cojos cerrados. No, está bien, creo. Es muy, muy, muy top. Mira esto. Ah, qué buena. Hola, ¿eh? Y esta también. Hola, ¿eh? Diciendo. Vale, hemos tenido un pequeño incidente y se ha quedado... Se le han visto a todas las tetas. No le queríamos eso. Entonces, tenemos que ir con un poco de cuidado. No pasa nada. En YouTube se puede ver bastante pecho. Le está explicando si ella está un poco alejada y tal. Pero justo se la ha caído. Entonces, ¿por qué? Porque se va a poner una tira así de lado, ¿vale? Para darle un poco, quede un poquito más sexy, más sensual la foto. Entonces, vamos a empezar primero una tira. Tú vas a poner dos. Se va a estar aguantando el top. Y luego vas a dejar topless, la vas a poner de lado. De espaldas, perdón. Y la vas a poner de lado. Va a quedar más sexy, va a quedar bastante potente. Pero como podéis ver, la foto queda muy bonito, muy artístico. Yo creo que es muy guay. Vale, vamos a probar. A ver, entonces, quitas todo de los lados. Igual tendremos que censurar en algún momento. Depende cómo salga esto. Vamos a probar. Esto me gusta, a ver, va. Aguanta ahí. Pricusio, te puedes abrazar así. Entonces, así, ¡eso es! Y así seguro que no sale nada. Voy a probar, que no sé cómo hay de luz. Guau, brutal. Qué guapo, tío. Sí, incluso ya puedes quitar en la otra tira, eh. Queda muy guay. Ándole el señor. Sí, te aguantas así. Eso, eso, eso. Aguanta, aguanta, aguanta. Me da de aguantar. Aún la cámara me sigue enfocando bien. Yo sé que estamos en plena noche. Mira qué guapo, tío. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Es muy guapo. Venga, ahora, si quieres dar un poco más frontal hacia mí. Eso es, ahí estás. Luego quitamos el top y hacemos la misma sin top. Pero el top le da su gracia, también hay que admitir. Que aquí es su rollazo. Puso un poquito de helado, quedaba bien, eh. Se te impide la oreona del pezón. Porque eso es otra, eh. O sea, censurar un pezón es relativamente sencillo. Pero quitar solo la oreola cuando hay ropa, quieres entrar ahí al detalle con el pincel y me da un curro que flipas. Claro, por ejemplo, si yo a ella la pongo totalmente en top, es quitarte el pezón directamente o ponerte una esterita súper fácil. Pero lo que digo, medio pezón o tal, me suele dar más curro, porque igual soy muy torpe, eh, también. Eso es otra. Venga, vamos a hacer alguna más. Qué guapo, tío. Muy, muy, muy top. Sí, a ver, ponte de espaldas ahora. Y las manos, así, las dejas. Ahora el pecho a la tabela. Y giras hacia tu... Sí, a la lola suelda, pero... Eh, no se te ve nada en el vídeo, vale. Exacto, aguantame ahí. Aguanta ahí. El pelo te lo puedes poner... Es que me está tapando la espalda muchísimo. Eso es, eso es, eso es. Así me gusta. Sí, los brazos los puedes bajar, no se te ve nada. Qué guapo, qué guapo. Aguanta. La marbilla un poquito más arriba. Eso es. Y ahora, como si te abrazases así un poco. Aguántame ahí. Aguanta. Pues quiero impedirte a mí. Eso es, aguanta ahí. Qué guapo, qué guapo. Eh, muy guay. Muy guay. Mira. Vamos a meternos un poquito más dentro del agua. A ver. Aquí sobre todo, con cuidado, que yo ya tenía accidentes, ya ha acabado flashes en el agua. Y eso era apurada, porque esto vale 400 euros. Eso es. Va a hacer lo mismo, pero quería que... Ah, aquí ya está. Voy a pillar un poco más de agua, y voy a hacer que se vea... Así que mojarte. Qué bien lo hace esta chica, eh. No sé si veis una mierda ahora mismo. Estiva. Oye, pues sabes que eso lo podemos hacer otra vez. Si apuntas el pelo para allá, y me lo haces eso, puede molar, eh. Todo día tres, eh. Un momento. Una, dos, tres. Dale, dale. Igual ahí pillan algo, eh. O igual no. Eh, pues. A lo más que eso es como un careto. Venga, vamos al serio, va. Vamos a hacer aquí un far. Estás, tengo la tapa aquí del... Bueno, es igual. Venga, enfapadita. Vamos, eh. Qué guapo. A ver, un momento. Quita las tiras como antes y la misma pose. Exactamente la misma pose. Ahora estamos muy lejos, ahora no se te verá nada, eh. Vale, aguanta ahí. Respirando. Venga, voy. Mira, un poco picado. Qué guapo. Vale, mira. Ahora te vas a poner de espaldas. Apuntada para ahí. Te vas a quitar el top. Lo hacemos sin top. O sea, te vas a hacer una foto mientras te quitas el top o no. Ah, no. Lo va a quedar sexy, ¿no? ¿Dónde nos dejamos? Vale, lo que quieran es que juegues con el pantalón. Cuestionas así, sacándotelo un poquito. Ahí estás. Esto me gusta. La cabeza un poco más arriba, porfa. Y mirando hacia tu derecha. Ahí estás, aguanta. Ah, me estoy empapando. Un poquito más hacia tu derecha. Ahí, medio pecho. Ahí está. Muy bien, aguanta, aguanta ahí. Cabeza recta, más recta. Ahí estás. A ver, un momento. Vas a hacerlo hacia el otro lado. Vas a apuntar hacia la cámara. Tapate un poquito el pecho. Apuntando para ahí. Dame el pecho hacia mí ahora. Ah, que esto me gusta. Es que me gusta aguanta ahí. Aguanta ahí, va. Esto es muy guay. Esto es muy, muy guay. Aguanta. Y luego has quedado tengo censurado. Puta madre. Muy bien. Estás perfecta, ¿eh? Aguanta. Ahora ponte recta a mí, hacia mí. Tápate. Vale. No, no, está bien. Con un brazo te estás tapando toda. Está brutal. Está brutal, va. Está brutal. No sé de nada. Fijaos que me estás curtando mucho el cuello. Ahí estás. Aguanta. Ahora mismo lo que voy a hacer es subir un poquito más la ISO porque quiero que se vea un poquito más el fondo. Y bajar la potencia del flash un poco. Más ahora. Estoy en el 16 el flash. Un 320 la ISO. Vamos a probar, un momento. Un, dos, tres. Voy a subir más la ISO. Vamos a probar. Otra prueba. Estoy a 200 de ISO. Me gusta más. Muy bien, muy bien. Qué guapo. ¿El pelo te tapa el pecho? ¿Eso es una medusa? Mira aquí. Mira la medusa. Se duerme. Creo que no, ¿verdad? Pues muy poco. Son muy poco. Nada, pues está pata así. Mira, con los dos antebrazos. Se va a tapar el piezón, porfa. No sé si se ve nada. Ahora mismo. Esto tiene igual. Esto me gusta. Deja eso. Te se ve un poco de canalillo. Ahí está esa banda. A acercarme. Tengo muchísima luz. ¿Por qué? Porque me ha acercado a ella. No en dos. Vale, voy. No se ve nada. Me aguanta. Un, dos, tres. Para hacer otra. Tío, guapa, guapa. Ya, mola mucho. Un, dos, tres. Otra. Un, dos, tres. Eh, bien, bien, eh. Nada, paramos. Oh, qué buena también. Eh, esta, esta, esta. Ya es que con el pelo así en la cara molan mucho. Esta es muy guapa. Buenísimo. ¿Para qué me he pasado de tu? ¿Tú? 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 Vamos a parar esto un momento. Tío, creo que no se ve nada, tío. Bueno, estamos con el plazo del móvil. Ya hemos acabado. Son las nueve y media casi. Y veinticinco. Y veinticinco. O sea, como podéis ver, esto es súper rápido realmente. Es que no se ve nada. Y además, seguramente, la calidad del vídeo es una basura. Pero bueno, que las fotos, la verdad, quedan muy guays. Además, os voy a dejar las fotos de la medusa. Mira, piazo de bicho, eh. Mira. Flipas. Me llevan mucho. En el pie me muero. No, es que te pica y te vas a acordar de mí durante... Por favor, seguid a Eva. Quitéis su Instagram. Y hasta la próxima. Chao. Chao.